Si tú crees estar viviendo tiempos difíciles, imagínate nosotros con lo que hemos tenido que luchar desde nuestra creación hasta hoy. 1930, cinta magnetofónica Real to Real. 1950, disco de acetato. 1960, cartucho 8-track. 1963, reproductor de cassette. 1979, el Kualman. 1967, cinta digital de audio DAT. 1990, el compact disc. 1992, el mini disc. 1995, MP3. 1999, descarga de internet. 2001, el iPod. 2005, YouTube. 2008, Spotify. Y la llegada de los smartphones. Y si le escuchas, la única que ha evolucionado y no pierde su esencia es... La primerísima, la voz del Atlántico.